Estamos frente a un procedimiento prácticamente inédito, hacía más de 34 años que no se hacía en la provincia, algo por el estilo, y que desde la sanción del nuevo código es el primero que se realiza. Fue un procedimiento limpio, estimamos más de 50 detenidos hasta ahora, con mucho secuestro, armas largas, pistolas 9 milímetros, 11-25, municiones, gran cantidad de municiones, gente que estaba en la orden del día, gente vinculada a muchas causas que tenemos en homicidios. Es un hecho inédito y altamente positivo, donde se ha demostrado una institucionalidad fantástica. En esto Mendoza siempre se ha distinguido y espero que sigamos así. Y esto a lo que tiende es a evitar que nos ocurra lo que está ocurriendo desgraciadamente en otras provincias. Bueno, ahí la palabra del procurador, donde hacía referencia también a lo que fue un poco el resultado de este megaoperativo, que vamos a desglosar a continuación acerca de los números obtenidos en este relevamiento. 800 policías fueron quienes participaron en estos operativos y también en los allanamientos. Fueron 468 las viviendas registradas, 74 personas aprendidas. De este número tenemos que decir que 6 de esas personas están vinculadas a causas de homicidios, lo cual esto es un número importante porque eran buscadas y los lograron detener de esta manera. 12 personas estaban vinculadas a la tenencia de armas de fuego de diferente calibre. Había también armas de grueso calibre. O sea, entraron a esas casas y se encontraron con que esa gente tenía armas de fuego de distinto tipo. Solo 12 personas de 500 viviendas. De casi 500 viviendas. 18 estaban con medidas pendientes. ¿Esto qué quiere decir? Que estaban a la orden del día. Es decir, que el personal policial tiene, diríamos, en esa diagramación de buscar personas, bueno, determinados nombres y aquí estaban. Y 38 por averiguación de antecedentes que también entran en este... De todo tipo. Claro. Antecedentes de cualquier índole. Están al orden del día, sí, que si los logran detener en diferentes situaciones o operativos que se lleven adelante. ¿Se sabe cómo sigue esto, Sophie, si esto va a continuar o justamente para mantener el efecto sorpresa no han contado? Se va a continuar en diferentes zonas, sobre todo en los departamentos donde existen este tipo de barrios. Y también en Godecruz, especialmente en la zona oeste, ya está previsto que continúen los operativos. Por supuesto que no se anuncia ni fecha, ni cuándo... Factor sorpresa, seguirá en esa modalidad. Claro, porque de esta manera se llevan adelante los allanamientos. Pero esto es una... A ver, está armado de esta manera, ¿no? No es que comenzó o la idea fue de ayer, sino que esto ya se venía pensando desde hace un tiempo y la idea es continuar también para poder lograr detener a aquellas personas que están vinculadas a delitos o como en este caso, por ejemplo, que tenían tenencia de armas y de estupefacientes. ¡Gracias!